¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es mi plan para antes de que finalice este mes y empezar con videos larguísimos. Y aquí van a estar apareciendo mis redes. Recuerden, videos cortos, 5 o 6 minutos, 1 minuto, cosas así, los encuentran en mi página de Facebook o en TikTok. También tengo Instagram, el canal de Infusión y Twitter y demás. Pero, bueno, eso es todo lo que les quería decir. Vamos a comenzar ya con este video porque quiero aprovechar todo el tiempo que dure la pila para grabarles esta situación. Así que, adelante. Ok, ustedes, no sé si han escuchado esta página, pero se llama Liminal Land. Isla Liminal. Me suena a los backrooms, así como... Ya saben, pero bueno. Aquí les voy a estar poniendo cómo se ve la página. O sea, esto es lo primero que vemos cuando entran. Si ustedes quieren entrar por ustedes mismos, no se preocupen que es súper segura. Entonces, podemos ver aquí a un lado que dice Home, Atracciones, Accommodations, Archivos, Galería, Intervención. Y nos vamos a ir primero que nada a esta que dice About Liminal Land. Porque aquí nos va a contar qué es. Y para no cambiarle palabras ni nada, les voy a leer tal cual lo que dice aquí. Lo primero que podemos ver es esta imagen. Ya nos da como una idea de lo que se trata esta página. Básicamente, está hablando como de un parque, estilo Disney. Así, de ese estilo, como de juegos, atracciones y demás. Entonces, les voy a leer lo que dice de lo que se trata. Porque esto es para empezar a entender qué es lo que estamos viendo. Aquí dice, Liminal Land abrió sus puertas a principios del invierno de 1978. Cabe aclarar aquí antes de seguir que esto está en Estados Unidos. Destinado a convertirse en uno de los parques y atracciones más grandes de los Estados Unidos. Sharon Corporation, quien es quien hizo esto, quien fundó el parque. Se dispuso a ampliar los límites de lo que significaba proporcionar entretenimiento inmersivo. Hasta el día de hoy, no está claro cómo exactamente Liminal Land obtuvo una audiencia tan apasionada y considerable tan rápidamente. Ya que la ciudad de Lake Valley, que es donde está, ha tenido históricamente una población relativamente pequeña. En cualquier caso, la venta de entradas explotó desde el primer día con el crédito de las familias numerosas que volaron de todo el mundo para experimentar la visión experimental de Sharon. O Sharon, pues no sé. Desde el principio, Liminal Land siempre se integró con una misión. Destronar a Disneyland como el destino de referencia para los buscadores de emociones de todas las edades. Después de los posavasos que evocaban emoción, un parque acuático de varios niveles y un enorme suburbio subterráneo. Fueron algunas de las experiencias que se estaban probando mientras el parque estaba abierto. Hasta el día de hoy, hay muchos debates sobre si Sharon realmente logró su objetivo de dominio de la industria. Se rumorea que Disneyland estuvo relativamente vacío a lo largo de la década de 1980. Sin embargo, los leales a Disney lo negarán constantemente. Sin embargo, no importa de qué manera lo mires, el impacto de la existencia de Liminal Land siempre fue claro. Y al menos por un breve tiempo, parecía que el parque nunca iba a ninguna parte. Entonces ya les digo, vemos aquí estas imágenes que son como las atracciones que tenían. Que están creepy, o sea, vamos a ser sinceros. Sí está creepy. Vean todo, está como muy psicodélico. No sé si esa es la palabra correcta para describirlo. Y también quiero que vayan viendo las caras. Las caras de las personas que aparecen ahí. Porque es parte importante sobre todo lo que es Liminal Land y toda su experiencia. Ahora, vemos esta otra imagen que de pie de foto dice... El primer concepto de montaña rusa de Sharon se cree que fue desechado después de un accidente de prueba. Ok. Entonces, seguimos leyendo lo que dice acerca del parque. Que dice, ah, sorprendentemente muy poca cobertura de noticias salió de Lake Valley. Les repito, Lake Valley es de donde está este parque. Durante el mandato de Liminal Land, los asistentes al parque parecían ávidos de servir como sujetos de prueba para sus paseos experimentales. Y se sentía como si nadie hubiera golpeado un ojo. No sé si esa sea la traducción correcta. Independientemente de los numerosos accidentes que tuvieron lugar a lo largo de los años, nunca se realizó una sola investigación, auditoría o inspección de manera creíble. Lo que Liminal Land promocionó como eventos anómalos, simplemente se relazó por un día y se reabrió a partir de entonces sin ni una sola palabra sobre ellos. Durante 14 años, el parque funcionó de esta manera extraña. La gente desapareció, las atracciones cambiaron constantemente y el personal del parque siempre fue apático al respecto. Sin embargo, paradójicamente, la popularidad de Liminal Land parecía crecer. ¿Qué nos están diciendo hasta este punto? Que no fue como que hayan tenido muchísima publicidad sobre este parque, sino que pues las personas como que se sentían atraídas o porque no sé ustedes si están entendiendo lo mismo que yo hasta este punto. Yo ya lo leí antes, se los vuelvo a releer, pero como que era un parque que estaba en etapa experimental y aún así las personas no les importaba. Iban y se subían a todas las atracciones, aunque como dice ahí, hubo accidentes, personas desaparecían, como que los que trabajaban ahí sabían, pero pues no decían nada. Ok, entonces ya lo último dice. Desafortunadamente, el 20 de mayo de 1989 había llegado el día del ajuste de cuentas de Liminal Land. Esa noche, el parque se cerró rápida e indefinidamente sin ninguna razón concreta. Se rumorea que los restos de los presentes en esa fatídica noche permanecen exactamente donde fueron vistos por última vez, aunque nadie lo sabe con certeza. Sin embargo, los conservacionistas de los parques temáticos están dispuestos a mantener vivo el espíritu de Liminal Land. No ha habido nada igual durante décadas y probablemente nunca lo harán. Y acá abajo dice, lose yourself in Liminal Land. O sea, piérdete a ti mismo pues en Liminal Land. Está muy prometedor. Entonces, esto fue lo que fue Liminal Land. Les digo, un parque de atracciones donde hubo muchos experimentos fallidos, o sea, experimentos acertados y otros fallidos. Y no sé si ustedes ya pudieron captar cómo es que la gente se ve borrosa, la cara se les ve rara a todas las personas que estuvieron en las atracciones. Ahora, les quiero enseñar primero esta galería de imágenes para que sigan viendo este detalle de, pues sí, de cómo es que se les vuelven las caras. O sea, aquí están varias fotos. Fíjense, en esta como de, ay, ¿cómo se puede decir? Como de albercas. A mí me gritan backrooms en todo el sentido del mundo. Backrooms en todo. Aunque haya mucha gente. Entonces, vean esta foto, dice Liminal Land y se ve que están ahí como que en un sitio de tomarse fotos. Vean las caras de las personas, hasta de los niños, están bien raros. Ahora, bueno, eso va más adelante. Vean esto, se ve que está atascadísimo. O sea, esto es como de las albercas. Seguimos viendo más fotos. La verdad es que les digo, sí, sí está creepy. La verdad, no, no, no van a dejar mentir. Se ve padre, yo sí iría. ¿Para qué les digo que no? Pero sí está creepy. Entonces, vemos un montón. Les digo, yo no sé ustedes, pero backrooms me grita aquí. No me molestaría. Ahora, esto fue la galería. Si se fijan. Bueno, primero, es que lo más interesante está en archivos. Pero primero les quiero mostrar otras cosas. Les voy a mostrar las atracciones que dicen. Aquí dice The Hall of Walls, o sea, como puras paredes. Acá hay otro que dice Paradise Playrooms. Me imagino que esto era como para niños. Y sigan viendo las caras, sigan viendo los detalles. Subliminal Lamp. Estas son como albercas. The Love Track. Ok, parece que están gritando y se le van los ojos, o yo no sé. Acá hay otro que dice Centrifugado. Imagínense subirse a una montaña rusa. O bueno, una atracción que se llama Centrifugado. O sea, así. Bueno. Skyliner. Este es otro. Es como una montaña rusa. Y este, el último. Bueno, este se llama Unknown. O sea, desconocido. Que si nos dimos cuenta, en lo primero que les leí. Ahí sale que ese fue un experimento que salió mal. Y que por eso lo rechazaron. Aquí hay otro que dice Chrysanthemum. Que es como un carrito chocón. ¿Es lo que? Con un montón de humo. Este es otro que dice Unknown. Ay, este está bien creepy. ¿Quién sabe qué sea? Son como cuerpos. Como, ay, no sé. Serpentina. Que es la montaña rusa. Funhouse. Súper divertida. La casa de la diversión. Invader Cave. Muy bien. Ya vimos algunas de las atracciones. Si nos vamos a intervención. Aquí yo, pues, me pide una contraseña. O sea, como si yo fuera algún trabajador. Y, pues, tenía alguna contraseña. Ya saben, para meterme. Y, pues, no la tengo. Entonces, pues, no me puedo meter aquí. Ahora nos vamos a Accommodations. Que es como la parte de hoteles. Y lo que tienen ahí, pues. Si me entienden. Ya ven que también en los parques de Disney. Hay sus propios hoteles. Sus propios restaurantes. Bueno, a eso se están refiriendo. Aquí primero dice. Welcome home. Bienvenidos a casa. Y vean las fotos. Parece entre. Bueno, nunca he estado en una cárcel. Pero los colores. Ahora vamos a leer lo que dice aquí. Porque se supone que para tener la experiencia completa. Pues te tienes que quedar aquí también. Dice. Una de las creaciones más finas de Liminal Land Park. Vino con la creación de su alojamiento insignia. De Holistic. En bla, 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 bla. O home. El proyecto home. Abarcaba un extenso suburbio subterráneo. Perfecto para las familias que viajaron desde fuera del estado. Para experimentar Liminal Land por sí mismas. Construido a partir de los huesos. Reutilizados. De la estructura de vivienda para empleados del observatorio del Lake Valley. Qué nombre tan largo. El sitio albergó una vez a los trabajadores de energía limpia de la instalación y sus familias. En ese momento creando una de las comunidades subterráneas más grandes que existen. Tras su apertura, Liminal Land tenía como objetivo celebrar este sentido de comunidad haciendo la transición del propósito de home lejos de los empleados y dirigido a los visitantes del parque. Muchos de los cuales se sintieron abrumadoramente cómodos mientras estaban dentro debido a su naturaleza ilusoria. O sea que la gente que trabajaba ahí vivía aquí, pero es subterráneo. Por eso es que si se fijan el techo y todo, pues no sé, está raro. Ahora aquí nos dan como un mapita de dónde está esto en New Mexico. New Mexico, New México, Nuevo México. Y pues está como por aquí, en Lake Valley. Bueno, seguimos leyendo lo que dice. Combinando una decoración inspirada en los años 50 con señales modernas de la década de 1980 y home fue una maravilla para su época. Y debido a la intriga y las críticas entusiastas que lo rodeaban, Sharon comenzaría a vender unidades en 1981 cumpliendo con su objetivo de mantener a sus clientes en los terrenos del parque durante el mayor tiempo humanamente posible. O sea que lo que querían era que la gente se quedara ahí. Debido al encanto de home y su apariencia exterior de un extenso suburbio subterráneo, las vacaciones familiares rápidas a menudo se convirtieron en estancias prolongadas e incluso permanentes. Y para muchos, Liminaland Park se había convertido indefinidamente en su hogar. Y vean las fotos de la gente que ya está viviendo ahí. Sí parecen suburbios así como de Estados Unidos tal cual, pero fíjense cómo todo está... Digo, pues si es subterráneo pues tiene que ser bajo tierra. Bueno, hasta ahorita díganme ustedes qué le van hallando raro. Vean, vean como... ¿Qué será esto? ¿Cuneros, guardería? No sé. Pero está extraño que... O sea, yo voy de vacaciones y de repente ya no regresé a mi casa, ya me quedé a vivir ahí. Ok, ahora vámonos a lo chido. Vámonos a lo que es archivos. Aquí vemos un montón de... Pues sí, de archivos, porque se supone que son como las cosas que pasaron ahí dentro de... Pues sí, del parque. El primero que dice es material promocional de Come Home. Que recuerden que cuando estoy diciendo Home, me estoy refiriendo a lo que les acabo de decir de la gente que compró para vivir ahí. O como tipo el hotel del parque de Liminaland. Y pues fíjense cómo es una casa como que se está metiendo en la tierra o algo así, porque pues es subterráneo. Ahora, aquí dice, en la parte de abajo, dice... Hasta el recuperado del complejo Home, que representa una extraña demanda al punto para los espectadores. Sus imágenes oníricas reflejan la estructura lacuencial de los niveles inferiores de Liminaland, ya que los visitantes a menudo terminaban dentro sin recordar cómo habían llegado ahí. O sea, es decir, que de repente despertabas ahí, como que te quedas ahí y ni sabes cómo es que llegaste. Muy normal. Acá hay otro que dice, Memento, una guía como de vacaciones de 1978. Y vean que dice, There's no place like home. No hay lugar como el hogar y como es una puerta hacia la oscuridad. Y aquí dice, en la parte de abajo, un panfleto maltratado recuperado de una acera en lo que una vez fue un animado centro de Lake Valley. Con el logotipo de Sharon, sus imágenes ejemplifican todo lo que la compañía impulsó constantemente. Un parque lleno de gente, el encanto de la mística y la inevitable absorción de los visitantes en el complejo de Liminaland. Y vemos cómo en lo que es la otra parte de este panfleto, pues, cómo se ve un montonal de gente que está entrando a Liminaland. Es decir, que pues todo el mundo se sentía como atraído hacia ahí. Acá hay como una carta que dice, Memorando interno pegado a un puesto de baño en las ruinas de Subliminal Land. Que recuerdan que es una atracción. Dice, parece representar algún tipo de agitación interna dentro de la aplicación de la ley. Sin embargo, debido a las redacciones, es difícil saberlo con certeza. Yo ya leí esta carta y básicamente lo que están diciendo es como si un trabajador estaba reportando y por eso lo escribió que andaban policías allá adentro como haciendo investigaciones y que habían encontrado como cosas en un baño y cosas así. Y pues recuerden que no les gustaba que los anduvieran investigando porque hubo, ya nos han dicho, desapariciones ahí. Ahora, vamos a ver este video porque los videos están bien creepy. Dice que es una cinta de investigación que se llama Mommy's Friend. Es decir, amigo de mami. Dice, cinta de investigación recuperada que se centra en la cacería humana. ¿Qué? Así dice, en la cacería humana de Sofía Muñoz. Una historia escrita por su hija. Parece ser una prueba incriminatoria, pero no está claro si alguna de las dos ha sido encontrada alguna vez. Les voy a poner lo que es este video más en cámara rápida porque tiene, o sea, está como lento para que ustedes vean de qué se trata. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 . Gracias. 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 Muchos besos. Nos vemos en el próximo video. Los quiero muchísimo. Y nos vemos en el próximo video. Bye.